Buenos días, saludos a todos los amigos, suscriptores del blog y a todos aquellos que se acercan a él para ver algún vídeo y para poder utilizar esos vídeos para algo personal en su vida, algo que les haga sentirse mejor, ser mejores, tener más conocimiento, poder cambiarse a sí mismo y cambiar este mundo hacia un modelo mejor. Bien, miren, desde hace ya mucho tiempo, mucho tiempo, he oído y oigo una cosa. Dentro de la psicología, ustedes saben que dentro de la psicología hay varias escuelas, como dentro de casi todo, y entonces hay una escuela que se llama conductismo, hay otra escuela que se llama psicoanálisis y otras escuelas, hay otra que se llama sistémica, etcétera, etcétera, con la psicología cognitiva, etcétera. Bueno, pues, desde hace ya mucho tiempo, el conductismo se ha apropiado de la palabra científico, ellos creen que su orientación y su escuela lo que hace es científico y entonces han puesto el sanbenito de que no es científico al psicoanálisis. Esto, esto es una cosa grave, sí, grave. ¿Saben ustedes por qué? Porque, mire, llevado al terreno de la pura popularidad, a mí, a mí, ha habido pacientes que me han dicho, oiga, pero esto del psicoanálisis es científico o no científico, pero esto sirve o no sirve. Es decir, se ha difundido, pero hasta la saciedad, la idea en todos los terrenos, en el terreno de las universidades, en el terreno de los medios de comunicación, en el periodismo, en todo, en los medios científicos, se ha difundido la idea de que el conductismo es científico y el psicoanálisis no. Esto ha perjudicado mucho al psicoanálisis, ojo, ¿eh? Entonces, como eso, eso a mí me repatea, vamos, me irrita, pero además me irrita de verdad. Ya hablé hace mucho tiempo en un vídeo sobre el conductivo, creo que en uno, por lo menos en uno, pero quiero aquí, ante ustedes, y en diversos vídeos, ir desgranando ante ustedes, para que sea público, un análisis lo más exhaustivo posible de esto que les acabo de decir. ¿Es verdad eso? Porque para saber si es verdad o no es verdad, tendremos que adentrarnos en qué es la ciencia, qué método sutiliza la ciencia, qué es la realidad, qué es conocimiento, porque claro, la realidad es muy amplia. Por ejemplo, yo estoy aquí y soy real, pero también es real el aire que estoy respirando y no lo veo, ¿no? Ustedes ven mis ojos, mis gafas, mi cabeza, pero que no ven, y que no ven mis pensamientos, y que no ven mis emociones, y que no ven la pasión que yo siento hablando de esto. Ustedes pueden ver la pasión, verla, entre comillas, por la forma en que yo hablo, pero ustedes no ven la pasión, vamos, ni poco, ni mucho, ni nada. Entonces, para aclarar ante ustedes todo esto, porque ya les digo que tengo un interés grande, porque me llega esto por todas partes, desde hace ya muchos años, por eso hace cinco, seis, o quizás diez años hice un vídeo que trataba sobre esto, que recuerdo que lo titulé algo así, un problema, un problema complejo para, para una, con una respuesta muy simple, algo así parecido, es que hace ya bastantes años, pero está en el blog, está en el blog, ¿eh? Bueno, pues entonces, lo que voy a hacer es, en diversos vídeos, analizar todo esto, y voy a hablar de la historia del conductismo, y voy a hablar de la historia del psicológico, porque mire, el conductismo empieza con un señor que se llamaba Paulo, un fisiólogo ruso, que además fue muy bueno, y además le dieron el premio Nobel, si aquí no se trata de desprestigiar a nadie, se trata simplemente de poner las cosas en el lugar donde tienen que estar, ¿eh? Así, desde un punto objetivo, serio, claro y contundente. Por tanto, Paulo era, fue un señor, era un señor serio, era un fisiólogo ruso, y empezó haciendo experimentos con Ánima, esos experimentos se convirtieron, a partir de esos experimentos que hizo él o otro, mucha gente, por ejemplo, Watson, que era americano y que ya tenía laboratorios, ya tenía buenos laboratorios por la pasta que tenían los americanos, pues él y otros muchos, otros muchos que fueron personas serias, personas que hicieron cosas importantes, personas que investigaron, que hicieron experimentos, y todo eso ha aportado al conocimiento del ser humano cosas buenas. Pero eso no quiere decir que el psicoanálisis, que tenía otro método y otra forma de proceder, no haya aportado al ser humano cosas tan buenas o mejores como las que aportaron ellos. Lo que no se puede hacer es desde una posición pegarle puñaladas a la otra posición. Y eso no se puede hacer, ¿en qué? En nombre de la verdad. La verdad. Entonces, esto es lo que pretende hacer. Porque Freud, Freud era médico, Freud era neurólogo, no era un señor que había venido del campo a Austria y a plantar flores en un jardín. No, Freud había estudiado neurología, era un médico, era un neurólogo. Y además, Freud se dio cuenta de una cosa. Freud sabía que en París había un señor que se llamaba Charcot, que era un tío que tenía fama en Teuropa, por los experimentos que estaba haciendo con las personas de estructura estérgica, sobre todo mujeres. Entonces, Freud quiso conocer a Charcot y se fue allí, se fue a hacer como un máster con él o un curso con él, llamémosle así. Y entonces, ¿qué pasaba? Que se dio cuenta de que cuando Charcot inducía la hipnosis en estas pacientes, aparecían cosas que no aparecían cuando estaban despiertas. Entonces, aquello demostró, porque lo que trataba de demostrar Charcot era que lo que se había considerado hasta ese momento, que solo tenía una explicación somática, pues esa explicación somática aquí había fracasado. Y que solo se podían explicar las cosas que ocurrían con esas pacientes, admitiendo la tesis de que había fenómenos psíquicos a partir de los cuales se podía explicar eso que otros querían explicar solo de una forma puramente fisiológica. Y esto lo recogió Freud y empezó a pensar y dijo, vaya, pues entonces, eso que aparece, ¿de dónde vendrá? ¿Qué será eso? ¿De dónde aparecerá eso? Y Freud que era un investigador nato, nato, empezó a trabajar sobre eso. Y fruto de ese trabajo exhaustivo y que fue publicando en sus obras, descubrió lo que él llamó el inconsciente. El inconsciente es aquello que actúa, que está en nosotros muchas cosas que hemos ido reprimiendo y metiendo ahí en ese túnel, en esa especie de lugar oscuro y secreto y que actúan sobre nosotros, aunque ni siquiera nos enteremos. Y muchas veces dominan toda nuestra vida. A eso le llamó el inconsciente. Y con todo lo que él se dio cuenta que era el inconsciente, creó una teoría, creó una teoría psicopatológica, una técnica y una forma de encuadre para tratar a los pacientes. Cuando el conductismo empezó, porque primero fueron los experimentos con animales de Paulot, de Wasson y otros, luego vino, se creó una teoría, la teoría, digamos, del estímulo-respuesta. Luego esto, el conductismo lo propició con esto, una teoría del aprendizaje, pero hasta que el conductismo empezó a trabajar con seres humanos, o sea, que aplicó lo que se había experimentado con animales a los seres humanos, se tardó bastante tiempo. Cuando eso ocurrió, el psicoanálisis ya llevaba por el mundo 50, 60, 70 años y los psicoanalistas habían tratado ya a montones de pacientes, porque los psicoanalistas no empezaron a estudiar con animales, no, empezaron a tratar a seres humanos del minuto cero, cero. No pasaron toda esa fase de tratar a perros, de tratar a gatos o de tratar a niños que cuando se da un golpe sobre una chapa tienen miedo y que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero en esta serie de vídeos que voy a ir haciendo a partir de todas las grabaciones que vaya haciendo, van a ser vídeos que van a ir apareciendo durante todo este curso. Voy a tratar en serio todo esto. ¿Qué es el inconsciente? ¿Cómo empezó el conductismo? ¿Cómo empezó el psicoanálisis? ¿Qué es la teoría psicoanalítica? ¿Qué es la teoría conductista? ¿Qué pasa en este momento con los que se llaman conductistas y los que se llaman psicoanalistas? Porque yo he recibido muchos pacientes que han estado en tratamiento con personas conductistas y también sé que los conductistas han recibido pacientes que han estado en tratamiento con psicoanalistas. ¿Por qué hay que decir toda la verdad, señores? No se puede decir la verdad a medias. La verdad es toda la verdad. La verdad a medias no es la verdad, es la mentira. Por tanto, esto es lo que pretendo hacer a partir de ahora en sucesivos vídeos durante todo este curso. Por tanto, abrimos en el blog una nueva sección que yo le he llamado para conocer el mundo de hoy, para conocer el mundo de hoy. Y esto está plenamente presente en el mundo de hoy. Aparecen los periódicos, aparece en la televisión, la gente se llena la boca de la palabra científico. Decir científico es como decir como un milagro, como decir esto ya, esto ya, cuando uno dice esto científico, ya no se puede decir más, esto es como palabra de Dios, es como un milagro, ya, ahí está la verdad absoluta. Vamos a profundizar sobre todo, porque fíjese, todo esto, y termino, no creen ustedes que se creó a principios del siglo XIX cuando empezó el conductismo y cuando ya el Siconel llevaba 50 años. No, esto tiene una historia, esto viene de mucho más atrás, esto viene de la revolución que se inició en el siglo XVI en el terreno de la antropología, en el terreno de la motodología, en el terreno de la teoría de la ciencia, en el terreno de la epistemología, en el terreno político con la revolución que hizo la borguesía, etcétera, 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 con el empirismo, y por tanto vamos a tener que volver atrás para poder entender lo que hoy, lo que es hoy todo esto que les estoy diciendo, porque todo eso tiene una historia, lo mismo que para entenderme a mí mismo, tengo que recurrir a mi historia, porque si no, no me entendería a mí mismo, no sabría quién soy yo, por eso para saber esto bien habrá que recurrir a cosas del pasado, habrá que recurrir por ejemplo a Galileo, que es el, digamos, el cabecilla, el promotor de la teoría científica, con esos tres pasos categóricos de observación, hipótesis y experimentación, y habremos de recurrir a una serie de gente que está en la base de todo lo que está ocurriendo hoy, etcétera, etcétera, al positivismo, al neopositivismo, etcétera, etcétera, y a otras corrientes más racionalistas o más racionalistas, sí, por ejemplo, Descartes, que fue el primero que empezó a hacerle frente, a ponerse frente al empirismo, pero luego han habido otros muchos, ¿no?, otros muchos, bueno, entonces, para que lo tengan claro, ¿por qué hago esto?, lo hago porque quiero que ustedes sepan dónde está la verdad de todo esto, y cuando oigan hablar de esto, sepan a qué atenerse, y voy a dedicar tiempo y esfuerzo para aclarar esto para mí y para ustedes. Bueno, nada más, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias.